Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Saz, sazón, aroma, y sabor con Royal Prestige, donde se vive el placer de nuestra cocina tradicional. Soy su amigo Eliseo Santiago, y para hoy les traigo un delicioso bistec estilo tlaquepaque mágico, mexicano, desde luego, que está listo en tan solo quince minutos, si lo escuchó bien, quince minutos, y eso es posible porque vamos a usar Royal Prestige. Para prepararlo, voy a usar la paellera de catorce pulgadas de Nobel de Royal Prestige, que es una de mis favoritas. Por el tamañazo que tiene, vea usted. Eso no es todo, sino que aquí voy a cocinar unas porciones gigantes, aquí sale para ocho personas, así que empecemos. Voy a ponerle una temperatura media alta para empezar y la dejamos ahí, a ver qué pasa, unos tres minutitos para precalentarla. Mientras, pasamos a hablar de los beneficios que ofrece Royal Prestige a cocinar sus verduras sin agua. Esto es muy importante que usted lo sepa que Royal Prestige le ayuda a usted a minimizar el gasto del gas. Y sabemos que lo que a usted le interesa son los nutrientes de las verduras. El sistema Nobel de Royal Prestige le permite cocinar verduras con poquita agua. Esto reduce la pérdida de nutrientes que ocurren al hervir los alimentos con exceso de agua. Para cocinar los ingredientes, en este caso, que son unos tomatillos deliciosos y voy a agregarle unos chilitos aquí. Son tres tipos de chile que usted verá en el recetario, en la receta que vamos a poner aquí en su pantalla. Pero observe esto, esto es lo más increíble. Voy a agregar una, sí, dije correctamente, una cucharada de agua solamente. Aunque usted no lo crea, ¿qué pasa? Que ahora reemplazo la tapa y abro la válvula. Esto permite que la válvula me diga, algo está pasando en la cocina. Yo puedo estar ahora mismo en la sala haciendo tarea con mis hijos o viendo la novela y vea usted, aquí tengo una válvula que me dice, regresa a la cocina. Y dicho esto, regresamos a hablar de la paellera. La paellera es una pieza súper, súper gigante. Lo que yo hice aquí es ponerle una temperatura media alta. Esto puede durar tres a cuatro minutos, depende del tamaño que tenga su quemador. En este caso puede ser tres minutos, puede ser dos minutos. En este caso es un quemador mediano, puede llevar hasta tres minutitos. ¿Cómo sabe usted si la paellera está lista para ser usada? ¿Cómo sabe si está precalentada? Es muy fácil. Una vez que ya tenga aproximadamente ese tiempo, lo que usted hace es deja caer unas gotas de agua. Las gotas de agua regularmente una olla común y corriente se dispersa, se deshacen las gotas de agua. Se evaporan en este caso. Veamos qué pasa en su sartén o su paellera Nobel de Royal Prestige. Vamos a ver. Le pongo unas gotitas aquí de agua y observe usted cómo las gotitas de agua empiezan a rodar. Eso quiere decir que está lista. Vea esa preciosa gotita de agua que está ahí. Es una bolita ahí que la tiramos por allá porque no queremos agua ahora. Vamos a agregar ahora nuestra carne que lo que quiero hacer es que esta carne, vea usted, observe la carne sin grasa, nada de grasa. Es una carne muy muy limpia y lo que voy a hacer es agregarla sin ninguna gota de grasa. Ahí empezamos ahora a hablar de lo que es la, lo saludable que es cocinar sin grasa. Cocinar sin grasa para nosotros es muy importante porque yo entiendo que hoy hay una preocupación de la gente en el consumo de grasas, ¿correcto? Puesto que las carnes como este bistec ya contienen grasa. No hace falta agregar más grasa para que lo haría, ¿no cree? ¿Cómo es posible cocinar sin grasa en Royal Prestige? Bueno, es por la tecnología con que se construyó Nobel. Las carnes se cocinan en sus propios jugos. Al contrario, la grasa que tiene la carne se exprime y con eso se sella la carne. ¡Qué delicia! ¿No es cierto? Y si a usted le preocupa la higiene mientras cocina, mire usted, la superficie de las ollas y sartenes de Royal Prestige están hechas de acero quirúrgico inoxidable. Escuche esto. Imagínese, por eso es que garantizamos el producto por los próximos 50 años. Sí, la garantía por 50 años por la construcción. Entonces, todos estos beneficios que usted escucha aquí son posibles con Royal Prestige. En un momento regresamos y veremos qué pasa en nuestra cocina. ¡No se vaya! Muy bien, regresamos a la cocina. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a ocupar para esta receta. Al final del video pondremos la receta para que no se me preocupe y usted pueda reproducir esta receta, créamelo, mejor que yo aquí en la cocina. Así que vamos a ver nuestra carne. Pasaron tres minutitos más o menos y observe esto. La carne no se ha pegado, la carne está deliciosamente cocinada. Mire usted, en su jugo, precocinada en su jugo, se ha dorado por un lado y lo que voy a hacer ahora es, aprovechando los jugos de la carne que están presentes, voy a agregar esto que es el ajito encima de la carne, el ajito y es un ajo picado y después unas ricas papas que se han rebanado con mi máquina de ensalada Royal Cutter de Royal Prestige y no pueden faltar, desde luego no pueden faltar mis nopalitos deliciosos, frescos, tiernos y esta salsa que he preparado con antelación. Aquí vamos a hacer solamente agujeritos ahí para que quepa la salsa por ahí y escuche esto. Usted está en la sala cocinando, perdóneme, en la sala haciendo tarea con sus niños y escucha usted su asistente en la cocina. Le dice, regresa, regresa, algo está pasando en la cocina, escuche esto. Dos cosas pasan aquí, alerta que su comida está precocinada, entonces, y dos, no gaste más energía, baje la temperatura a su estufa porque si no se enoja la válvula, si no ahorra dinero y observe lo que hago. Cierro la válvula, baje la temperatura primero y permito que el aro silicromático haga su trabajo. ¿Qué es lo que hace? Retiene el vapor ahí y con este vapor va a cocinarse nuestras verduras con una cucharada de agua. ¿Puede usted creer esto? Eso es lo que hace Nobel de Royal Prestige. Mientras, observe aquí lo que hice, puse mis verduras, dejé la temperatura tal como estaba media alta y dejé la válvula abierta. Ahora puedo irme a la sala, puedo irme a hacer otras cosas, a lavar ropa si quiere, mientras su válvula está atenta a la temperatura para que le avise que regrese la cocina. Así que, vámonos a hacer tarea. Escuchen ustedes, yo estaba haciendo la tarea en la sala con mis bebés, escucho mi asistente en la cocina, me dice, algo está pasando, sí, lo que está pasando es que una vez más el aro silicromático quiere hacer su trabajo. Ahora, quiere entrar en acción aro silicromático, entonces le bajo la temperatura. Uno es para, dijimos, para ahorrar dinero. Imagínense usted la cantidad de dinero que voy a ahorrar. Puesto que voy a usar mucho menos la mitad de la llama que usa la gente que tiene ollas comunes y corrientes, cierro la válvula. Ahora empiezo a utilizar los beneficios del aro silicromático que puede venir color rojo, color verde, color azul. Usted dígame qué color quiere, porque esto es para usted diseñar su cocina. Aparte que su trabajo principal es retener los nutrientes de los alimentos dentro de mi olla. Lo dejo ahí solamente por diez minutitos más y estamos más que listos para servir la comida. Así como lo escuchó. Ahora, en esta parte, lo que usted se acordará, el que tengo yo, una verdura cocinando. Esta verdura lo que tiene es que, para mostrarle a usted que ha estado a una temperatura media y vamos a, le bajamos después a la temperatura para que usted ahorre dinero y observe usted. Están cocinándose sin ninguna gota de extra agua. Sin embargo, vea usted, se cocinaron perfectamente y ahí tiene usted este producto en un ratito. Ahora vamos a moler los contenidos con caldo de pollo, un poquito de café. Sí, lo escuchó bien, con café. Lo vamos a abatir y esto es lo que vertimos encima de nuestra receta. Estamos para ver cómo quedó esta receta deliciosa en un sas. Muy bien, un total de quince minutos. Solamente han pasado, así que vamos a ver y ver qué encontramos aquí. Se siente la succión de la tapa de Nobel. Observe usted los jugos de la carne bañándose otra vez encima de ellos. Esto es impresionante, me encanta cocinar con Royal Prestige. Observe usted nuestra salsa. Nadie ha venido a mover esta receta ni está revolviendo la comida porque eso no es de Royal Prestige. Usted llega ahora y observa la delicia. Vamos a pagar porque queremos ahorrar dinero y no sobre cocinar los alimentos. Esto es, observe usted esto. Vamos a servir ya con mantelación. Puse arrocito y frijoles. Gracias muchachos, que se me olvidan los frijoles. Cómo se me olvidan los frijoles y es lo más delicioso. Mire usted, la carne con salsa tlaquepaque, este es un manjar, esta es una delicia. Mire los nopalitos, las papas. Esta carne quedó deliciosa. La salsita huele como para chuparse los dedos con unas tortillitas y todo esto. Mire usted esto. Observe su platillo. Ahí lo tiene. Servido al estilo Royal Prestige con sus tortillitas, sus taquitos, su cremita guacamole. Usted haga lo que quiera. Nosotros no somos expertos en recetas, somos expertos en el uso de Royal Prestige, cocinando sin grasa las carnes y cocinando sin agua las verduras para mejor nutrición de la familia. Para eso es lo que nosotros nos especializamos. Usted combine su receta como usted sabe. Usted es la maestra, usted es el maestro de la cocina. Y recuerde que estamos presentes en las redes sociales. Síganos en Facebook, en la dirección que aparece en la pantalla. Queremos escuchar su experiencia. La invitamos a compartir su testimonio cocinando con sus ollas y sartenes de Royal Prestige. Escríbanos a la dirección que le estamos proveyendo en pantalla y también regístrese en nuestro club de receta. Pregúntele a su distribuidor cómo puede obtener esta información que le estoy dando. Y además, pregúntele a su distribuidor por qué no le ha platicado de la paellera gigantesca que tengo aquí que puede servir tanta comida. Y no olvide que estamos siempre esperando que nos llame si tiene alguna pregunta. Muy bien, espero que hayan disfrutado de esta edición de Sass. Salsón, aroma y sabor de Royal Prestige. Les saluda y me despido de ustedes, Eliseo Santiago, buen provecho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!